Bueno, me presento, mi nombre es Julián Tabric, soy campeón del mundo en rotura de poder de Taekwondo ITF y bueno, esta nota que les estoy dando es para mostrarle mi máquina de rotura de poder que la empecé a diseñar en base a experiencias que he tenido en mundiales y máquinas que he probado y también por mucha gente que me ha pedido de que los asesore, preguntándome cómo podían hacer sus máquinas y hasta que un día se me ocurrió con Walter que me ha pedido una y le dije, bueno, yo te ayudo, la hago y así arranqué y bueno, se las muestro acá, estoy haciendo este lanzamiento que es para solventar mi viaje a Alemania que se hace en finales de abril del año que viene y nada, la máquina lo que es para mostrarles son dos prensas, una inferior y una superior con una corredera bastante amplia donde yo puedo poner hasta 7 pulgadas de tabla de pino de 30 por 30 también entran las tablas Norman Plastic que son las oficiales de la ITF y bueno, tiene cuatro mariposas, se regula en altura hasta 101,80 metros, le podemos regular la altura las dos columnas se pueden desarmar por separado la base se entra en el baúl de un auto lo más bien y bueno, además tiene dos bisagras, dos abrazaderas más atrás donde yo le puedo regular la altura y lo que tiene de bueno que no tiene casi una altura mínima se puede llevar hasta esta altura y se puede llevar hasta esta altura que en máquinas con las que yo he competido tanto en selectivos como en torneos comunes tienen un tope y eso la verdad que perjudica al competidor bueno, también quiero agradecer a la escuela Los Tigres que me facilitaron el lugar para poder hacer esta nota y de paso estuvimos viendo dos técnicas de rotura de poder puño y circular en las que les mostré un par de tips en los que pueden ir trabajando y hablamos también de los reglamentos de las competencias del mundo tanto mundial como copa del mundo y bueno, se habló del concepto básico en la posición de parado de puño en cómo medir qué cosas tienen que tener en cuenta para poder ejecutar las técnicas de manera correcta sin lesionarse y bueno, para poder estar más seguros en el momento de pararme delante de las tablas bueno, cualquier duda que tengan con este ítem de rotura de poder me pueden contactar tanto en Facebook como en Instagram en Facebook, en mi página Julián Tabrik Taekwondo ITF y en Instagram en juliantete.oficial ahí me pueden mandar videos, me pueden mandar consultas que yo les voy a tratar de evacuar al máximo y ayudarlos en lo que sea para que puedan seguir explotando este ítem de rotura de poder y les agradezco por su tiempo acá mi amigo Walter Lucero que siempre me está contactando y me está ayudando en lo que yo necesito así que cualquier consulta igual que las máquinas si desean que les fabrique alguna me contactan y ahí arrancamos ya gracias y para lo que sea, acá estoy y para lo que sea